Efectivamente, como lo venimos planteando ya desde el inicio del programa, la situación es muy grave, es preocupante, requiere de cierta profundidad para analizarlo y nosotros vamos a convocar para ese análisis al docente de la UBA, docente de la Universidad Nacional de San Luis, doctor en Historia, me estoy refiriendo a Fabián Arari, que está en línea con nosotros. Fabián, ¿qué tal? Buen día. Hernán de Historia te saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Bueno, obviamente con un comienzo de jornada de preocupación que se extiende, digamos en el tiempo, sin mucha visibilidad, pero preocupante desde el punto de vista de que parece como que nada de todo lo que está pasando va a llegar a buen puerto. En realidad tenemos una situación así desde hace, digamos, siete años por lo menos en Ucrania y por lo menos más de quince años en el conjunto de la región. Durante un tiempo se estuvo discutiendo si iba a haber guerra o no y en realidad es una discusión un tanto estéril porque hay guerra en Ucrania desde el 2013-2014, ¿no? Es decir, después de la llamada Revolución Naranja que, digamos, voltea a Víctor Yanukovych que era un delfín de Putin, Rusia decía intervenir en Ucrania, intervenir militarmente, e incluso, digamos, anexarse la región de Crimea. Claro, te iba a decir, ese es el proceso de Crimea. Hoy decíamos 2014, Crimea es como la clave para observar el eje de cómo se viene moviendo esto, ¿no? Claro, y no solamente, digamos, anexa Crimea sin que nadie le diga nada, sino que además deja, digamos, grupos separatistas que si bien no tienen un informe ruso, responden, digamos, al ejército ruso en la región del Donbass. No son las dos provincias, normalmente se habla de las dos provincias, el Uantz y Donetsk, en realidad es menos de la mitad de las dos provincias que, digamos, aparecen con esa pretensión de autonomía reconocidas por Rusia. Incluso en 2019 Rusia les entregó pasaportes. Pero lo que quiero decir es que es una región que está en guerra o en amenaza de guerra de hace bastantes años. Ahora lo que hay, en todo caso, es una intensificación de todo eso, una invasión directa de Rusia como la que hubo en el 2014, solamente, bueno, va más allá de las regiones más limítrofes con Rusia, en medio de una serie de agravamientos de la situación en general, que en realidad es un episodio más del enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Me parece que eso es lo que hay que tener en cuenta. Claro, hay un enfrentamiento general entre China y Estados Unidos que se va dando en diferentes lugares. Aviso que una de las regiones que también tiene este tipo de tensión, pero los protagonistas tienen un rol inverso, es Taiwán, donde también se discute el tema de la autonomía. Pero Rusia está en un tratado, en una alianza militar con China, una alianza económica y militar con China. Y hace poco, según el país de España, empresarios chinos compraron, adquirieron el 5% del territorio ucraniano, que en realidad es el 10% de las tierras cultivables. Sabemos que Ucrania es un país productor de trigo. Y el 10%, como digo, los empresarios chinos compraron el 10% de las tierras cultivables de Ucrania. Quien está detrás de Putin, mucha gente dice, bueno, detrás de la OTAN está Biden, pero poca gente sabe que detrás de Putin está el gobierno chino. Difícilmente Rusia pueda tomar esa iniciativa tan importante, porque realmente es una provocación muy fuerte, que puede desatar un conflicto de gran envergadura, en el corazón de Europa, pueda tomarlo sin el apoyo de China. Y creo que esa es la gente que está detrás de todo esto. Y este es un episodio más. Tiene un grado de escalada militar y tiene un grado de límite. Es decir, en el 2008 fue Georgia, que Rusia intervino militarmente a Georgia, con el intento de declarar la independencia de Ossetia al sur y Abjasia. Es decir, es una zona que tiene ese problema. Primero que son repúblicas muy endebles económicamente. Ucrania tiene casi la población de la Argentina y un tercio de su PBI. Es decir, si nosotros ya tenemos los problemas que tenemos, imaginemos Ucrania. Son regiones, países que nunca tuvieron independencia. Siempre pertenecieron al Imperio de los Ares, o a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o a la Federación Rusa. Nunca pudieron darse una independencia económica. No tienen el estatus. Por lo menos cada una por separado. La otra cuestión que todas ellas tienen, pues es un problema común de todo ese anillo que separa y une a Rusia con Europa Occidental, es que justamente Rusia utilizaba a estas republiquetas para la defensa. Pero también, y esto es importante, por ahí empiezan a pasar todo lo que tiene que ver con el comercio. Por un lado, el comercio en el Báltico y las repúblicas de arriba, que también van a ser objeto de problemas en lo sucesivo, Letonia, Estonia y Lituania, por el mar Báltico. Y la otra conexión es el mar Negro que da al Mediterráneo y además permite el trato con Oriente. Entonces, esas repúblicas tienen esa cuestión estratégica, pero además tienen la cuestión estratégica hoy que tiene que ver con el gas. Por Ucrania y Bielorrusia, Bielorrusia ya tiene un gobierno títere de Rusia, pero también va a ser objeto de conflicto, pasa el principal gasoducto Nord Stream que une Rusia con básicamente Alemania. Recordemos que el 50% del gas alemán viene de Rusia. Y eso obviamente también es una tendencia a frenar el conflicto, por eso Alemania es, digamos, la más pasiva en el conflicto. Es decir, los más activos son Francia y Gran Bretaña, que están más ligados a Estados Unidos, y los más pasivos son Italia, Alemania y España, que dependen del gas ruso. Ahora, hay una cuestión importante que genera el gran conflicto entre Ucrania y Rusia y tiene que ver con Nord Stream 2. ¿Qué es Nord Stream 2? Es un gasoducto que no pasa por Bielorrusia y no pasa por Ucrania, pasa por el Báltico y por estas repúblicas que yo comentaba recién. Lo que hace es duplicar el suministro para Alemania, pero dejan a Ucrania sin el 15, entre el 15 y el 20% de su PBI que provenía, digamos, de estos impuestos y toda la actividad que tenía que ver con el pasaje del gasoducto. Por eso, a partir del 2019, Ucrania empieza a girar hacia la OTAN. Esto es un poco, digamos, en general, esta problemática que, como digo, recorre desde Georgia hasta Estonia. En este caso tenemos un episodio en Ucrania. Ucrania iba a pasar a la OTAN y a la Unión Europea. El problema, justamente, incorporarlo es que es tentador militarmente ocupar Ucrania, es decir, correr el escudo de Polonia a Ucrania, el escudo militar, para Estados Unidos sobre todo, pero es inconveniente económicamente porque si Ucrania pasa a la Unión Europea, bueno, va a haber que sostener ese país como en su momento se trató de sostener a Grecia. Claro, claro, claro. Ese es el gran problema. También en el fondo está... Hoy decía Fabián que cuando un poco empezábamos a ver esto, temprano en la mañana, que es prácticamente imposible seguir este conflicto sin ver el mapa. Lo que vos estás describiendo claramente es que Ucrania es como la pieza clave en esa suerte de barrera entre Europa y, bueno, el desarrollo que pretende Putin para su Rusia, ¿no? Para la idea de la Rusia imperial que tiene Putin desde el momento de inicio de su gestión, ya más de 20 años, más allá de la interrupción momentánea, pero digamos una gestión que viene desde el 99, ¿no? La de Putin al frente de Rusia. Sí, 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 sí. Ojo, por eso digo, es Rusia, pero también es China. Vamos a decir, ahí detrás está China y eso me parece que hay pocos que lo ven y me parece que es importante resaltarlo. Es decir, ahí detrás de Rusia está la economía china y está la fuerza del ejército ruso que China no tiene, pero está la fuerza de la economía china que Rusia no tiene. Y por eso Rusia puede animarse a hacer... O sea, hay una sociedad en silencio o en cubierta en la cual el avance militar de Rusia beneficia al avance comercial de China. Esto es un poco la lógica. Yo creo que no es un acuerdo silencioso, sino es un acuerdo muy explícito y muy abierto, ¿no? Es decir, ellos tienen una alianza militar. Sí. Son parte de un pacto militar. Y conforman un núcleo económico. Es decir, tiene una serie de acuerdos, ¿no? Es decir, conforman un eje político-económico a nivel mundial. Difícilmente Rusia haga algo contra China. De la misma forma que difícilmente China haga algo contra Rusia. Es decir, ahí ese es un eje. De la misma forma que, digamos, Trans-Bretania está alineado con Estados Unidos. Una cosa que se me escapó, que me parece importante meter en el análisis, es la cuestión del gas licuado. Por eso también está jugando. El gas licuado permite la posibilidad de comerciar el gas por vía marítima. Eso lo viene promoviendo Estados Unidos que ya empezó a importar, hace años que viene importando, gas licuado a Europa. Todavía el precio del gas licuado es muy superior al gas que viene por gasoducto. Pero ahí hay un problema. Es decir, Estados Unidos intenta entrar en el mercado del gas en Europa y compite con Rusia. Ok. O sea, tensiones por todos lados. ¿Qué imaginas que va a haber ahora? Porque digo, Rusia avanzó, avanzó militarmente, generó todo un revuelo. ¿Cuál es la réplica de esto? Porque digo, las sensaciones que entonces están con las manos atadas. Rusia está aprovechando, así como lo hizo, en un momento de flaqueza, digo, se ha debilitado el proceso Brexit en Inglaterra, la salida de Merkel, tal vez la cara más importante del proceso europeo, Estados Unidos saliendo de la pandemia, el mundo saliendo de la pandemia, pero concretamente salió Trump, entró Biden, digo, era el momento justo, era una ventana de oportunidad para Putin para avanzar así. Yo creo que acá hay una serie de problemas que se van, digamos, se van enredando, o se van, digamos, se van asociando. En primer lugar, como dije, Europa está muy dividida respecto a cómo reaccionar ante Rusia. Primero, por lo que yo conté de los intereses de Alemania, y segundo, porque nadie quiere una escalada bélica en el corazón de Europa. Una cosa es una escalada bélica allá lejos, y otra cosa es mandar tropas a Afganistán. Una cosa es Medio Oriente, otra cosa es el patio de atrás de Europa. Exactamente. O el jardín de adelante, no sé, como lo quieran ver. Claro, esa es la segunda cuestión. Y la tercera cuestión es que Estados Unidos no quiere un conflicto militar, por lo menos de sus propias tropas, porque si Estados Unidos no pudo en Vietnam, en Afganistán, en Irak, es decir, en un lugar lejano, con ejército... El super ejército derrotado en todos lados, digamos. Imaginate con Rusia, que es la segunda potencia militar del mundo. Es decir, ahí lejos, pero ya no, contra iraquíes, contra guerrilleros iraquíes, sino contra el ejército de Rusia. Digamos, perdés seguro. No hay posibilidad de que Estados Unidos gane eso, y Biden lo sabe. Y además, en Estados Unidos todas las encuestas dicen que están en contra de la guerra. Es muy difícil, cuando hace análisis de coyuntura, siempre hay imponderables. Uno dice, es muy difícil que Estados Unidos ingrese en una guerra. Es muy difícil que Europa se lance a la guerra. Sí lo que puede pasar es que aparezcan soldados de la OTAN que se preste, como se está prestando, ayuda militar al ejército ucraniano. Es decir, que haya una alianza militar con el ejército ucraniano que se le preste en tropa, pero, digamos, que esté de alguna forma terciarizado el asunto. ¿Sí? Si esa terciarización no funciona, si no se lleva a ningún acuerdo, recordemos que en su momento se llevó a un acuerdo que fueron los acuerdos de Minsk. ¿No? Es decir, después de la invasión de Rusia a Ucrania y su anexión de Crimea se llevó a un acuerdo que son los acuerdos de Minsk, muy lábiles, pero se llevó a esos acuerdos. Duraron lo que duraron. Por lo tanto, lo más probable es que vivamos un episodio de ese estilo, salvo, obviamente, que haya una escalada mucho más importante, digamos, salvo que alguna presión, sobre todo, de los países limítrofes con Ucrania, Rumania, Bulgaria, es decir, esos países, Polonia, hagan alguna presión porque esos sí están dentro de la OTAN y sí están dentro de la Unión Europea, salvo que esos países presionen por una escalada mayor. Qué complejo esto, ¿no? Muy difícil, muy volátil todo. Lo importante, lo que sí es importante destacar, por último, es muy interesante cómo, digamos, lo que acá, aquí se llama a la izquierda, se la ha pasado hablando en contra de la OTAN, fuera de la OTAN, fuera de la OTAN, y quien ya había invadido, quien estaba invadiendo y quien ahora invade más criminalmente es Rusia. ¿Y ahora? Y menos mal que esta gente no está en Ucrania. ¿Y ahora? Porque imagínate que esta gente... Claro, y no sé qué van a decir, se lo está esperando ahora. Es que realmente uno ve a muchos que toman definiciones como prácticamente tienen prendido fuego los papeles. Hoy veía, dentro de todo lo que uno señala, ¿no? Sobre la portavoz argentina, creo que volvió a agarrar los papeles que la Argentina había presentado en el 2014 cuando fue el proceso de Crimea, porque si uno agarrase el guión del presidente hace un par de semanas, no sé qué posición tendría la Argentina, pero la verdad es tan variable todo eso, obviamente el mundo no está esperando la posición de Argentina, pero digo, es que es un panorama... Alberto se pronunció, Alberto dijo que le pedía a Rusia que desestime las tropas después de haber dicho que quería que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia para América Latina. Claro, sí, totalmente, por eso digo, hoy no sé, a ver, lo cierto es que la situación de Ucrania genera ciertos beneficios económicos para las exportaciones argentinas, la tensión... Pero ojo que aumenta el gas, por eso, por eso, por eso, en un primer momento lo primero que aparece hoy en los medios argentinos es el crecimiento de las exportaciones, o sea, el valor de la soja, el valor del trigo, el tema es la vuelta, cómo vivimos el invierno con el aumento del gas, ¿no? El tema es el gas y ojo también que el tema de Ucrania, se estalla el tema de Ucrania, hace que las miradas y las necesidades de apagar un incendio dejen de estar en Argentina y pasen a otro lado. Yo siempre recuerdo una cosa que dijo Cavallo, que es que en el 2001 teníamos todo arreglado con el FMI para que nos salve y estallaron las torres gemelas y bueno, la plata fue para otro lado, digamos. Bueno, veremos qué pasa, entonces, es cuestión de... Bueno, creo que todavía el gobierno argentino no tiene ni siquiera el texto que va a presentar, así que todavía no hay resolución en eso. Fabián, gracias por el contacto y por la charla. No, gracias a vos, Hernán, un abrazo. Que tenga buen día.